qué tal le damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno pues la noticia noticia inesperada tal y ha quedado eliminada de la casa se dice que escapó de la casa bueno esa es la versión que se ha dado de manera inicial ya veremos cuáles son los detalles de todo esto pero lo que es un hecho es que tal y no regresará a la casa y ha quedado eliminada se habla de que rompió el reglamento rompió las las reglas y por lo tanto ha quedado fuera así lo ha informado nacho lozano así que tal y fuera de la casa ya se verá que se comenta más en cuestión de lo que sucedió porque tomó esa decisión piden que se tenga pues en primera paciencia para esperar los motivos y las razones y en segunda pues bueno comprender la situación de tal y su familia y sus hijos se vea lupillo muy 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 pensativo ahí en las redes hay diversos comentarios con respecto a lupillo tenía una gran sociedad y amistad con con tal y eso hay que dejarlo claro era una amistad y una alianza ahí dentro de la casa así que pues bueno algunos se ha tomado por sorpresa a otros no el cuarto tierra está sorprendido algunos del cuarto tierra comentan que tal vez la sobre la sorprendieron con algo y por eso decidió huir bueno algo así comentaron en realidad no se sabe es muy sorpresivo ya veremos cuáles son las razones más claras que se empiezan a mencionar en las siguientes horas pero pues bueno el cuarto tierra tiene pues una baja muy importante ahí en sus filas así que pues ya veremos cómo se reagrupan le han mostrado solidaridad a lupillo los demás integrantes en general al cuarto tierra a lupillo porque bueno porque hizo una muy buena sociedad con tal y ahí una muy buena amistad así que pues bueno festejaban apenas recientemente que tuvieron una gran estrategia y se salvaron todos los los de tierra pero bueno finalmente tal y ya explicará sus razones decidió salirse muy sorpresivo porque de alguna manera ya estaba liderando la casa en el sentido de apoyos en el sentido de tener pues realmente un gran respaldo del público así que pues ya ya veremos cuáles son las opiniones todavía más adelante ahorita ya hay unas primeras opiniones que hay que comprender los motivos de en detalle aunque no saben cuáles son como tal y pues bueno sorpresa tal y eliminada qué opinan esperamos comentarios que vence el canal hasta el próximo vídeo